Música Algo muy diferente, que he visto los chicos de la universidad, como ellos salen de la universidad y lo llaman diversión, que se la discoteca y todo, pero el día siguiente están con problemas y cosas, ¿quién sabe? Yo les pido, pues yo les digo a los chicos que están escuchando, que no enviden nada del mundo, que solamente sigan leyendo su palabra, que practiquen su palabra, que Dios ya les tiene preparado algo muy especial para cada uno. ¿Y ti, te arrepientes de haber conocido al Señor? No, porque gracias a ellos tengo talento, pero yo tengo muchas cosas más que yo no he dado, de las cuales no me arrepiento de haber conocido al Señor. Y cuál es el motivo a muchas personas a que lo acepten, y se van a dar cuenta que no se van a arrepentir de esa gran decisión. Ruan, ¿esos chicos que están desperdiciando sus vidas? Y cosas que, en fin, son caminos de muerte, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, este, hay un punto también que, con el cual yo, digamos, animo a decir que es que muchas veces, algunos de los chicos, o sea, hablando de los chicos seculares, ¿no? Digamos como que a veces hasta se espantan, quizás por una mala imagen que damos nosotros mismos cristianos. Y lo que yo le digo a los amigos que no son cristianos, que lo están escuchando, es de que, de pronto, o sea, muchas de las cosas que ven no son, o sea, no es lo que parece. Vivir una vida con Cristo, o sea, es totalmente divertido, o sea, no, como dice la Biblia, todo no es ilícito, es verdad que hay cosas que no nos convienen. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros no hagamos las cosas que nos van a hacer mal a nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena, una vida perfecta, una vida divertida. ¿Por qué no divertirse? ¿Por qué no gozarse un poco, eh? Porque Dios no es el que hizo, Dios hizo la música, justamente con ese fin, de que nosotros la disfrutemos. Entonces, no, 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 no hay que, no hay por qué decir, no, vivir el Evangelio es aburrido, o tengo que abstenerme de tantas cosas. No, es más, Dios es el que se encarga de quitar las cosas que nos van a hacer mal a nosotros. Ya, entonces, a los amigos, que no son cristianos, yo les animo que, que conozcan a Cristo, no se van a responder para nada, más bien, les van a agradecer. y a las personas cristianas, que seamos de una ayuda, y no más bien, para criticar o para separarnos, muchas veces, confundimos cuando dicen que no tenemos que reunirnos con la gente del mundo, por ejemplo, o, este, que no es verdad, pero no hagamos las cosas que hacen, o sea, no hagas las cosas que van a afectar nuestra vida, nuestra relación con Cristo. Pero, esas personas, a las personas que no están en Cristo, no tenemos por qué separarnos, no tenemos por qué alejarnos, porque más bien, ellos se están perdiendo, y algún día Dios nos va a llevar a cuenta, exactamente, ¿qué pasó con tus amigos? ¿qué pasó con esas personas que no son cristianas? que no llegaron a, 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 a mi pedido. Entonces, tenemos que pensar en esto, y, y ser más bien un canal de bendición, una forma de, de atracción, que ellos vean que hay aquí, algo mucho mejor que usted diga, pero que, ¿qué pasó con eso? ¿Puedo decir algo? Mire, este, este mensaje directo que le voy a decir es para los pastores y líderes de la iglesia, en el nombre del poderoso de los señores Jesucristo, mis hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, a los chicos que vayan a poner indisciplina, no los dejen solos, no los dejen botados, no los dejen en la banca, más vale, háganos trabajar más para el Señor, sea lo que sea, sométalos más, enséñenles más de la palabra de Dios, y anímelos, anímelos a que ellos sigan, porque eso es uno de los factores importantes, una de las fallas más grandes, de que se los deja, se los deja y ellos se apartan, entonces nosotros no somos llamados a dar muerte, sino vida, ¿ya? Entonces, bueno, perdónen que le sea un poquito fuerte en esto, pero les pido a mis hermanos que, tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios, apliquemos, ¿me? Amén, me parece porque, es verdad, muchas veces, nosotros queriendo ser distritos a la palabra, vamos alejando a aquellos jóvenes que, es verdad, es momento de todo, de dignidad, o, pues el joven, como dice la Biblia, cae, se partina, se canta, pues no todos están firmes, pero ahí está llamado el siervo a disciplinar, pero con amor, con amor, como dice la Biblia, porque Dios va a estar tratando a través de la música, porque la música, inspirada por Dios, es mensaje que llega a la vida, verdaderamente, y Dios puede transformar corazones a través de la música, y con estos chicos del Ministerio Trinos, estarán compartiendo con nosotros, así que ya ellos ya se apuntaron, ya ellos dijeron, sí, que ustedes dijeron sí a esta invitación, pues ayer escuché su música, me encantó, la verdad, y no es solamente cuando te gusta así el sonido, no, llega, llega, y bueno, antes de despedirnos chicos, un mensaje para todos los que están escuchando, no solamente los jóvenes, las mamás, o todos, Iglesia de Cristo, prepárense, porque el Señor Jesucristo muy pronto viene, y pido también de que sigan adelante, que no dejen del lado el amor, porque el amor es mayor de todos, y que Dios los bendiga a muchísimos, y que ya saben, cuenten con nosotros para todos, sigue, que Dios les ama, acuérdense siempre, eh, que sigan adelante, cumplan sus sueños, póngannos a mano de Dios, esperemos que, todo va a salir, muy bien, si ustedes se lo proponen. bueno, recordarles que, somos vencedores, Cristo nos ha hecho vencedores, de que todo lo que enfrentamos, todo lo que queramos, lo vamos a lograr con ayuda de Dios, que nunca nos apartemos de, de su camino, y eso sí, algo muy importante, de que escudriñemos, escudriñemos las escrituras, porque, en ella, o parece encontrar la vida eterna, así es la palabra, entonces, tenemos que, cada vez, instruirnos más, conocer más de Dios, qué es lo que Él, quiere enseñar en su palabra, hay muchas cosas que, muchos vientos de doctrina, muchas cosas que están pasando, inclusive, hasta muchas cosas que la misma iglesia cristiana, hay cosas que están ocultas, y que, de una u otra manera, tenemos que descubrir, no solo la luz de la palabra, y, eso anima a las personas, a todos los que me escuchan, que, que buscan de Dios, leyendo su palabra, y, hay otra cosa más, que es la guía, que es nuestra Biblia, y eso nos sirve para todo, para todo, nuestra vida, no solo para, para aprender de Dios, sino que, es más, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho el proverbio, y, me doy cuenta que el proverbio, es una guía, hechos, total para la vida, ¿no? Entonces, yo también animo, a los jóvenes, que lean los proverbios, y, y, y bueno, y de mi parte, que tengan, la bendición, grande, de la parte de Dios, para cada uno. Amén, chicos, bendiciones, gracias por haber venido, a este su programa, cuando ustedes tengan algún evento, o actividades, pues, las puertas están abiertas, y ya saben, que, cuando sea el lanzamiento, obviamente, tiene que, partir primero. ¡Ay, me olvidaba, teléfonos, correos, para contactos, para actividades, por favor! Allá, puedes llamar al convencional, al número, a ver, coge un papelito, y una plumita, ¿ok? Ok, ya cogieron, perfecto. entonces, el número es, 555409, claro, te poniendo el 042, si está en otro lugar, no, o si no, aquí mismo en la ciudad, con el 2. Repito, el 555409, también puede llamar al celular, el 088804596. Bueno, en último de los casos, también podríamos poner de otro número, que es el 082 652251. A ver, repito, 082 652251. ¡Gracias!